Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro videíto semanal. Y hoy te traigo una receta que es todo un clásico, pero le vamos a estar cambiando unas cositas para que sea adaptable para las personas que viven con diabetes, o si eres una persona que está buscando un postre tal vez un poco más saludable, o si realmente quieres preparar un postre diferente que sepa rico y delicioso. Lo interesante de esta receta es que es libre de lácteos, pero eso sí es alta en proteína, en fibra y en mucho sabor. Además los ingredientes que vamos a usar son bajos en grasas y bajos en azúcares. Por esa razón es que esta receta es ideal para cualquier persona. Y no sé si ya adivinaste cuál receta tradicional es, pero vamos a hacer una carlota de limón. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos, y para nuestra carlota de limón lo que vamos a necesitar es un bloque de tofu de 400 gramos ya previamente escurrido, un tercio de taza de jugo de limón, un tercio de taza de yogur vegano, media taza de miel de agave, media taza de leche vegetal, y galletas marías o un sustituto de galletas marías. Eso sí ya depende de ti. Y vamos a colocar todos nuestros ingredientes en nuestro procesador de alimento, en nuestra licadora, en lo que tengas excepto las galletas marías. En un recipiente vamos a colocar una parte de nuestra mezcla como una primera capita y después vamos a colocar las galletas marías. Una capita. Colocamos un poquito de limón a las galletas para que sepa más al limoncito y volvemos a poner otra capa. Y repetimos el proceso. Y listo amigos, ya que tienes ahora sí toda la preparación en tu contenedor, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de canela molida. Esto la verdad es al gusto, lo que tú quieras ponerle. También lo que puedes poner es un poco de ralladura de limón. Y listo. Esto se va a ir para el refrigerador de dos a tres horas. Y así es como se ve amigos. No les puedo explicar el olor que hay aquí en la cocina. Se me antoja ya muchísimo probarlo, pero tenemos que esperar a que pasen las dos a tres horas en el refrigerador. Cuando esté listo, te lo enseño. Amigos, la carlota tiene una textura cremosa, un sabor ligero a dulce y un olor a canela espectacular. Esta receta me encanta porque es fácil de hacer y además los ingredientes que utilizamos hacen que este postre tenga un balance entre buen sabor y nutrición. El tofu tiene mucha proteína de origen vegetal y el yogur que utilizamos tiene cero azúcar añadido. Definitivamente es un postre que no te puedes perder. Amigos, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo haciendo esta receta juntos. Con esto también damos terminado el mes de la diabetes, o sea, en cuestión de contenido, pero eso no quiere decir que voy a dejar de hablar de diabetes, simplemente que este mes pues ya hicimos cuatro videos en los que tú puedes encontrar contenido relacionado a diabetes. Y también pues me encantaría que compartieras este video con personas, con conocidos, con quien tú quieras, que creas que le puede servir este video que acabamos de hacer, esta receta que es baja en grasas, en azúcares, rica en fibra, es libre de lácteos. Para todas aquellas personas que si comen lácteos les cae mal, esta receta de verdad que les va a ayudar muchísimo. Además de todo, recuerda seguirme en mis redes sociales, que me encuentras como Fresa Maranto en cualquier red social de tu preferencia. Por ahí podemos seguir la plática y acuérdate que de muchas de tus dudas que me dejas en los comentarios, que me dejas en los posts que pongo, es que yo tomo ideas para hacer estos videos ya más larguitos aquí en YouTube. Gracias amigos por estar aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.